¡Miau! ¡Miau! Caminito de la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal El ratón con este vuelo De cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro Una goma de borrar Cinco gatitos muy bien bañados Alzando los pies Estas son tus palabras Lo único que te puedo decir Y te amorcilla a Congo You can make all the lies That you want Puedes hacer todas las mentiras Que tú quieras You have said that you gotta come To my house Dijiste que vas a venir a mi casa You never show up Now you're pissing on your pants Ahora te estás meando En los pantalones And now you're looking for other people That can Make you company To come to see my face Y ahora estás buscando Otras personas Para que te acompañen Para poderme ver la cara It's ok It's ok Now you're telling Over the internet That on December the 16th I'm making a A Jimbo A Palo Festival Tú estás diciendo Que el diciembre 16 Yo voy a hacer aquí Una fiesta de palo I don't know From where the hell You got that idea Because I never say that Yo no sé dónde tú Te sacaste eso Yo nunca he dicho eso La única persona Que ha dicho eso Only person Who have said that Over the internet En la internet Ha sido En Tuala Congo It has been En Tuala Congo Oh I'm sorry I'm sorry I should have said Mayombe Brillumba The character That you Hide To hide Your shit Si Debeí decir Mayombe Brillumba Uno de los personajes Que tú escondes Para esconder Tu mierda He's just A few Of the characters That you're using Over the internet To try to Attack Any person You have a confrontation Because you don't have The balls To really Face that person Y eso es uno De los personajes Que tú usas Para tratar De atacar A las personas Que te contradicen Porque tú no tienes Las bolas Para enfrentar A la gente Tú puedes hacer Todos los videos Falsos Que tú quieras You can make All the fake videos That you want I'm not worried About that People are smart They know the truth No me preocupa eso Porque la gente So muy inteligente La gente sabe Lo que hay What you have To worry about Is about The truth Is about How For all All over the years You have made A fool Of people Who have Bought your book With faith Believing That you really Are teaching The real Practices Of Palo And you have Made a fool Of everybody Lo que te tienes Que preocupar Es De esto Que está aquí De lo que tú Has hecho Estos años De la gente Que te han comprado Tus libros Poniendo la confianza En ti Creyendo que ellos Iban a prender Palo Y de la mierda Que tú has hecho Que los has cogido A todos De pendejo Yo Les exhorto Hasta los ahijados De él Y a quien sea Que tenga un celebro En la cabeza I Have Given An advice To all His godchildren And anybody Else Who have A brain In their Head Don't let Him use You As a Muppet No dejes Que él te use Como una Marioneta If you know How to read Si tú sabes Cómo leer Look for the information Don't believe me anything Busca la información No me crean nada Look books Regarding Mr. Dambala Puedes buscar libros Acerca de Dambala Dase Voodoo Topic Eso es un tema De Voodoo Puedes buscarlo Puedes buscarlo Over the internet Puedes buscarlo En internet Or You can talk To even To a real Voodoo Priest Puedes ir a hablar Hasta con Un Sacerdote Serio Del Voodoo And just Ask The question Because Mr. Historian Because The doctor Of the Occult He's full of shit He's a fucking liar He's a faker Porque el historiador El doctor De las ciencias Ocultas Es Un mentiroso Es un falsante Y ten cuidado And be very careful What you gonna do If you wanna play fire with me You gonna get burned Si quieres jugar Ten cuidado con lo que vas a hacer conmigo Porque si quieres jugar con fuego conmigo Te vas a quemar If you come to my house To try to play your bullshit game with me You better be ready for the consequences First from me And then later Whatever happened then With the justice You And your jerk's friends Estoy diciendo muy claro Ten cuidado con lo que tú vienes a hacer en mi casa Porque te vas a encontrar con el primer problema que soy yo Y luego Acuérdate Que existe la justicia Después no digas Que no te lo dije Then Do not say That I didn't warn you That I didn't give you a warning Después no digas Que no te di Un aviso Tú dices You said Over the internet To try to play your macho bullshit Para jugar el juego este Del Del pendejo Este maricón Macho Que te quieres hacer Que tú no te vas a entretener Yo te he retado Públicamente Para que tú me ataques Con si te empacas Como tú dices Que eres vieja guardia I have challenged you To dare If you really Can face me With your so called power We see A tempaca And now you are backing up And you are saying That you are not gonna get On my trap Of trying to Entertaining you Y tú estás diciendo Que tú no vas a caer En mi cuento En mi trampa Que yo te estoy entreteniendo This is not a Child's game En tu ala Esto es un juego De niño And for all over the years You have been Spreading fear Over the internet Y tú has estado Soltando miedo Aquí por toda la internet In your books In your videos En tus libros En tus videos Pero no todos Te tenemos miedo Not all Are afraid of you Pero si tú crees Que te tenemos miedo Dijiste que vienes Para acá Para diciembre Diecisiete Tú eras El que iba a dar La fiesta allá Supuestamente A casco duro You are the one Who claimed That you were about To give A jimbura A palo Party Or festival Tu casco duro Or cobayende Now you switch The word And you are changing Everything And now you are saying That I am the one Who is doing the party Tú ahora Tú cambias Después que tú dijiste Que le iba a dar La fiesta allá A casco duro O cobayende El dieciséis De diciembre Ahora has cambiado Todo y ahora Quieres decir Que soy yo No hay problema Yo no estoy corriéndote No estoy corriendo Porque tú llegas aquí Tú puedes llegar aquí Y donde yo esté Te voy a enfrentar I'm not afraid of you I'm not running Away from you Whatever you wanna Face me I'm gonna face you Es muy sencillo This is It's very simple This is your shit Not mine Your own shit Esta es tu propia mierda No la mía Es la tuya You accuse everybody Of being a fucking gay Tú acusas a todo el mundo De ser un fucking maricón For the first time In your fucking life En tu ala Try to be a man In your life And if you don't Got any balls Just remain Shut up Por alguna vez En tu vida En tu cabrona vida Cállate la boca Y si tú no tienes Bola Para enfrentarla a uno Entonces cállese Yo no voy a correr I'm not Gonna run away I am right Here Tú tienes You got my name Tú tienes mi nombre You got my picture Tú tienes mi foto You even got my own My own address Mailing address Y tienes mi dirección Y tienes mi dirección De donde vivo So I don't think Massachusetts Ya que tú tienes mi dirección Te busco en el aeropuerto Y te busco en el aeropuerto Y te busco en el aeropuerto Y te busco en el aeropuerto Real malongo Real malongo Real malongo Real malongo With entuala congo Sigo esperando por ti Entuala I'm still waiting for you Whenever you got balls And you decided to be a man Cuando tú tengas los cojones Y decidas ser un hombre And you decided to take my challenge That I have made To the public eye Everybody knows this Que ya todo el mundo Ya hice este reto Públicamente Que todo el mundo Lo ha hecho Todo el mundo Lo ha visto Entonces Then People gonna respect you Yo no sé Cómo te vas a poder Mirar en el espejo Todos los días Viendo que la gente Se ha dado de cuenta Que tú no eres nadie Que tú no tienes poder A shame of you I don't think I don't know how the hell You gonna be able to Stay in front of the mirror And see your face When everybody knows That you are nothing You are shit You don't know anything You don't have any power But anyway I have already the hot coffee That is gonna wait for you On December the 16th Like you already claimed Like before you said That you were in Mexico And then you gonna call me Como dijiste Ya te tengo el café caliente Esperando por ti Para Diciembre 16 Como has dicho Y como tú dijiste Cuando estabas en México Ay que me ibas a llamar So you say en México Over the internet That you gonna call me You never did Y nunca me llamaste Y quedé esperando Fíjate me quedé callado I was waiting and waiting And I remained silent Just to wait for Entuala To call me He never did Y esperé por Entuala Para que me llamara Pero nunca lo hizo Y dijiste que ibas a resolver La situación En la forma como se supone Que se resolviera You never show up Tú nunca Te apareciste But it's okay One more time You claim on December the 16th You gonna come To my house I'll be waiting for you Take care my people God bless you Y lo que tú hagas And whatever you do Entuala I hope you assume Your consequences Yo espero que tú Asumas tus consecuencias Because you are taking This issue That is a game It's a child's game Tú estás tomando esto Como un jueguito De niño Como un juego Pero esto no es un juego This is not a game You've been playing Your shit For many years All over the internet You've been playing People around Tú estás jugando Esta mierda Por muchos años En el internet Tú has estado Jugando por la gente I am not your Muppet Yo no soy tu marioneta You are not gonna play with me It sounds good You being a macho Over the internet Suena bonito Que te hagas muy macho En el internet We'll see If you got the balls To face me Face to face Take care my people God bless you Cuídese mi gente Que Dios me lo bendiga And remember We gonna still gonna have More 7 empacas School classes And for free Y vamos a seguir teniendo Más clases de 7 empacas De gratis Y vamos a seguir teniendo Y vamos a seguir teniendo Y vamos a seguir teniendo